Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Garza y este es su canal de gracia y bendición. La Eucaristía corresponde al segundo domingo en el tiempo de Pascua, que a su vez es el domingo de la Divina Misericordia. Entonces le pedimos al Señor que derrame su infinita misericordia, que se abran las puertas de la misericordia para todo el género humano y que procurándonos un encuentro personal con Cristo en este domingo, podamos participar de su gracia, de su bendición, de su misericordia y podamos hacerla extensiva a todos los demás. Vamos a pedir al Señor que coloque en nuestro corazón los mismos sentimientos que había en el corazón de Sor Faustina, mientras admiraba aquella aparición y escuchaba la voz de Dios en su corazón, bien que supo cumplir con todo lo que Dios le pedía y gracias a que encontró eco en el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, hoy celebramos esta gran fiesta siempre el segundo domingo del tiempo Pascual, el Domingo de la Misericordia. Vamos de lleno a las lecturas que la Iglesia nos regala hoy, siendo la primera de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versos 32 al 35. Es breve, pero va a relatarnos el quehacer de la comunidad. Es un sumario de los que por lo general San Lucas nos presenta. En este caso es el sumario de la vida de la comunidad, pero en torno a lo que es su economía, lo que son las cosas materiales, básicamente siempre elevadas a un contexto espiritual. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Esa es la definición perfecta de la comunidad, un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón en el corazón de Cristo, de aquel corazón del que brotó agua y sangre, el agua que justifica las almas, la sangre que da vida a las almas y bienaventurados todos los que a eso se acogen. Entonces, ese solo corazón en Cristo nos hace ser hermanos unos de otros y por lo tanto responsables los unos de la salvación de todos los demás. Pero también un solo alma, porque participaremos del reino de los cielos. Vamos a heredar la promesa que se nos ha hecho y contemplaremos para la eternidad la grandeza del amor de Dios participando para la eternidad de la Pascua eterna y definitiva. Nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. También no hay que olvidar que ellos tenían una premisa que hay que tomarla con pinzas. Ellos pensaban que la segunda vereda era inminente, que no iba a tardar demasiado. Entonces les era más fácil entrar en estos pensamientos, aunque lo que movía este pensamiento realmente era el amor verdadero que experimentaron de Dios en sus corazones. Y al saberse tan amados por Dios, disponibles a cumplir en todo lo que ese Dios les pedía. Pero había cierta influencia también en aquella idea de que la segunda vereda no iba a tardar demasiado y podían ponerlo todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Una vez que Jesús ha muerto en la cruz, su cuerpo tocó por tres días el seno de la tierra. Se levantó glorioso, victorioso, resucitado el primer día de la semana, en domingo. Una vez que eso sucede, todo el centro de esta enseñanza es la resurrección del Señor. Vivimos para esa noche, para la noche de la Pascua, para disfrutar de la infinita misericordia de Dios. Pues el quehacer de los apóstoles consiste en predicar la resurrección. Porque desde ese momento se convierten en testigos de Cristo y de su triunfante resurrección, que es la promesa que se nos hace. Que si vivimos conociendo y cumpliendo con la voluntad de Dios, y la muerte nos sorprende estando en gracia, entonces resucitaremos con Él en el último día. Eran testigos de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, porque las pruebas que tuvieron que enfrentar no fueron fáciles. De hecho, todavía muchísimos cristianos alrededor del mundo enfrentan pruebas muy difíciles y muy duras que la viven con vigor, y esos son los mártires del siglo contemporáneo. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Había amor, había convivencia, había fraternidad, había respeto, había paz interior, había solidaridad, una verdadera preocupación por el otro, y el único interés era la salvación de la salvación. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que cada uno necesitaba. Las circunstancias eran otras, se podía hacer algo parecido a esto, la idea que tenían de que pronto Jesús volvería, todo eso apremiaba para que esto se cumpliera. Hoy día la comunidad igualmente solidaria, igualmente amándose, parte de otras premisas, tiene otras ideas, ha crecido, ha madurado, pero igual sigue aguardando la resurrección de todas las almas en el último día. ¿Quién o qué salmo responde a esta primera lectura? El Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Claro, es el día de la misericordia y lo que estamos reseñando es esa misericordia infinita de Dios que brotó el Virgen Santo del costado de Cristo tras el soldado romper su costado con la lanza, agua y sangre, toda la vida sacramental de la iglesia verdadera. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga a los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La diesta del Señor es poderosa. La diesta del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Pues démosle gracias al Dios que es amor por su infinita misericordia. Con la misma supliquémosle que se quede a vivir en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que en este momento el Señor escuche la plegaria que tú estás elevando al Señor. Que mire tu corazón, que lea tu corazón, que te dé cuanto necesitas para sobreponerte a cualquier prueba, para vencer cualquier tentación, para permanecer fiel a los mandatos del Señor, para poder cumplir en todo con su santa voluntad, y para que seas acreedor de las gracias y bendiciones que contiene y promete la palabra viva de Dios. La segunda lectura de hoy, es breve también, está tomada del apóstol San Juan, el apóstol amado. Por lo tanto, el apóstol que va a ser que estuvo de gozar la misericordia infinita de Jesús, recostado a su corazón en la última cena. San Juan, capítulo 5, versos 1 al 6. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. Amar a Dios sobre todas las cosas, esa es la consigna. Y si cumplimos con esa verdad, hay otra consigna debajo de esa. Si amo a Dios, amo a aquel a quien Dios ha enviado, a su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y amo recibir al Espíritu Santo de Dios, el que aleteaba sobre la superficie de la tierra, el que dio vida al mundo, el santificador, el unificador, el vivificador, el que realmente nos da aliento, el dínamo, la fuerza, el motor que nos mueve a querer vivir en santidad. Y amando de esa manera el misterio de la Santísima Trinidad, que sigue siendo misterio que todavía no podemos ni explicarlo ni entenderlo del todo, y no es necesario tampoco, amando ese misterio, tengo que encontrar carne en ese misterio. ¿Dónde? En nuestro hermano, en el otro, en el próximo, en el prójimo, en aquel a quien Dios me dio para compartir la vida, compartir el plan de salvación de Dios, que me dio para juntos caminar por el mundo, pasar por el mundo haciendo el bien, e ir por todo el mundo proclamando el Evangelio. En el quehacer del otro es que encuentra a base el amor que Dios nos tiene, y del cual Dios mismo es objeto. Entonces tenemos que pedir al Señor que fortalezca nuestro lazo de amor, de unidad. Otra vez, la primera lectura, nuestro lazo es como coinonía, como comunidad, como asamblea, como iglesia. Tenemos que entender en lo que consiste el amor, en que Dios nos amó primero, en que nos amó más, y en que nos amará para siempre, y en que nos digo lo que hagas, por uno de estos pequeños, por mí también lo haces. Conmigo igual lo hiciste. Pidamos al Señor que podamos experimentar la victoria del Espíritu sobre la carne, y por lo tanto, la victoria de la vida sobre la muerte. Podamos sobrepasar las barreras de este mundo, y poder disfrutar de todas las promesas que contiene para nosotros, dijimos ya, la palabra viva de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunta la segunda lectura. Si no, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pues hermano, confiésalo con tus labios, mas no es suficiente. Confiésalo con tus labios, y luego vive a la altura de lo que confiesas. Testifica con tu vida que crees en ese Cristo, viviendo tal como Cristo vivió, amando tal como Cristo amó, y si fuera necesario, entregando tu vida tal igual como Él la entregó. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, tal como lo vemos en esta hermosa imagen, costado abierto, corazón abierto, y brota toda la vida sacramental de la iglesia. ¿Quién es el que amó de esa manera? Solo el Cristo de la gloria. No solo el agua, sino el agua y la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, hermano, a vivir como los hijos de la verdad, herederos del reino de los cielos. El demonio es el padre de la mentira. No queremos que tenga parte en nuestra vida. Expulsamos sus aducciones, y le pedimos al Señor siempre que nos guarde en su corazón, y que nos lave con su sangre preciosa. ¿Qué evangelio tenemos hoy? Bueno, uno que básicamente conocemos de memoria, quizá y para mí, dentro de los evangelios de la resurrección, el más completo y el más hermoso, se refiere a dos distintas apariciones, una ocho días después de la otra, y a toda la infinita misericordia de Dios, derramada de una manera particular. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, domingo, al amanecer, al anochecer del domingo, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los odios, y en esto entró Jesús y se puso en medio de ellos. Están allí, dice el texto, por miedo, están temblando, asustados, tú te imaginas, acaban de matar al maestro tres días atrás, si no se encuentran, nos va a pasar peor todavía, y ya no lo tenemos a él para que nos defienda, por lo menos el hombre Jesús no está para que nos defienda. El miedo es inminente, imagínate, muertos del miedo, encerrados en un cuarto, y de momento, con todas las puertas cerradas, que aparezca alguien, te mueres, es para asustarse de verdad, y se asustaron, su parte humana se puso en ejercicio de lo que era su realidad, miedo, miedo por todas partes. Pero, ¿quién fue el que se apareció? El hombre de la paz, el misterio de la paz, la verdad y la paz, la paz y la justicia. ¿Y con qué frase los recibe? La paz, sea con ustedes. Tan importante es esa paz que Dios da, y que el mundo no la puede quitar, que en este solo texto, tres veces va a salir la misma frase. La paz, sea con ustedes. Yo sé que están asustados, sé que tienen miedo, y está bien. Que algunos han querido rendirse, y está bien. Yo sé que están dispuestos a acabar con esto, y si pudieran, lo abandonarían en este momento, y está bien. Eso es parte del proceso de madurez, de crecimiento, de conocimiento de Dios, y de ser aptos para este plan tan hermoso, como tan difícil, al cual se están enfrentando. Y porque sé que están cargados del miedo, les vengo a decir, la paz esté con ustedes. Para que se llene su corazón de esa paz, otra vez, que Dios da, y que el mundo no puede quitar. Y para que esa paz de verdad, les llegue al corazón, ¿qué hace Jesús? Una palabra, y un gesto, así de grande, nos abre el Señor. Diciendo esto, les enseñó las manos, y el costado, y los discípulos, se llenaron de alegría, al ver al Señor. Cuando Jesús ofrece paz, y tu corazón se abre, para recibir esa paz, las compuertas de la misericordia, quedan abiertas, tu vida tiene, que llenarse de alegría. Hay que soltar las cadenas del miedo, y de la preocupación, y abandonarse completamente, en las manos del Señor, y por fuerte que sea la persecución, la desgracia, el problema, la dificultad, lo que sea, creyendo en su paz, recibiendo su paz, nuestra vida, tiene que llenarse de alegría, aún en medio de la peor, de todas las tormentas. Porque vio la respuesta en ellos, porque vio que de verdad funciona su paz, vuelve a repetir la misma frase, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, ahora yo les envío a ustedes, espérate. En este momento, Jesús está hablando con sus sacerdotes, siempre decimos esto mismo, los que Él ordenó, días atrás, jueves santo, con el lavatorio de los pies, durante la última cena. A ustedes, a mis sacerdotes, les estoy diciendo, como el Padre me envió a mí, ahora les envío yo a ustedes. Tienen la misma misión que el Hijo. ¿Cuál? Endiosarse, llenarse de gloria y mala gloria. No, al contrario, todo lo contrario, ser servidores de todos los demás. porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Postrarse ante Dios, reconocerlo como Dios, reconocer nuestra debilidad, y llenarnos con su fortaleza, con su fuerza, con su amor, con su paz, que es la que puede llenar nuestras vidas de alegría. Como el Padre me ha enviado con la misma misión que yo tengo, así también les envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos su aliento. Una palabra, seguida de un gesto, y luego, lo más importante de todos, la confirmación absoluta de ese gesto. Sopló sobre ellos, igual que al principio de la creación, sobre la estatuilla de barro, y le dio vida. Sopló sobre ellos, y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Era un anticipo del gran día de Pentecostés. Para que desde ya entendieran la misión que tenían después de Pentecostés. Mostrarle al mundo la misericordia infinita de Dios, específicamente a través de uno de sus siete sacramentos. Reciban al Espíritu Santo, porque a partir de este momento, si quieres a partir de Pentecostés, cuando nace la iglesia verdadera. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Otra vez está hablando con sus sacerdotes. A ellos les legó la misma misión que él tenía, y a ellos les dio el poder para perdonar pecados. Justo porque conocían el pecado, porque son de naturaleza caída, porque lo vendieron, lo traicionaron, lo negaron, no creyeron, dudaron. Justo porque conocían el pecado, el miedo, estaban hartos de miedo, cuando Jesús llegó a su encuentro. Justo porque conocen la debilidad, les doy un poder para que ayuden al débil, para que salgan a buscar al que necesita, y para que no vayan con dotes de grandeza, como si fueran superiores, como si no fueran pecadores tan miserables, o más que ellos. Vayan a recoger a mis pobres, porque para esto he venido. No para los sanos, sino para los enfermos. No para los santos, sino para los pecadores. Para hombres y mujeres de buena voluntad, que quieran abrir su corazón al Redentor, y quieran salvar sus almas. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esa fue la primera parte de la aparición. Con el gran regalo de su infinita misericordia. Abrir su costado otra vez, para que brote sangre y agua. Y cada vez que se ejerce el sacramento de la comprensión, se abre el costado de Cristo, las compuertas de la misericordia, para que tú y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados, e insertarnos de nueva cuenta en el plan de salvación de Dios, y seguir trabajando por nuestra propia salvación, por la salvación de todos los demás. Terminó esa aparición, y pasó una semana completa. Porque dice la palabra que Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, Tomás, que hemos visto al Señor, con el miedo que tenían, con la incertidumbre, soldados por todas partes, la muerte siguiéndoles detrás de la oreja. Era tan fácil creer porque otro me lo dijo, aunque ya Jesús lo había dicho, y por eso sí debieron haber creído, pero en verdad hasta podemos entender esta humana debilidad. No creyó, no estaba allí. Quizás los que estuvieron, si no hubiesen estado, pensarían igual o peor todavía. Entonces, no hay que culpabilizarlo por esa conducta humana. Hay que darle gracias a Dios por su verdadera conversión, después de esa aberración, de esa duda terrible, ante la preeminencia de la resurrección del Señor. Hasta que yo no ve en sus manos la señal de los clavos. Si yo no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, yo no lo creo. Siempre se dice que Tomás es el que colocó el dedo en las llagas de Jesús. A mí, personalmente, me gusta pensar que no tuvo que hacerlo. Que con solo verlo bastó. Que simplemente cayó de rodillas ante aquella majestad, y repitió aquella frase que hasta hoy repetimos todos los días. Señor mío y Dios mío. La grandeza de creer que si lo tocó, también tiene un poder bien grande. Tomás metió su dedo en el costado de Jesús. Fue a la fuente. Y por eso fue por el mundo, y luego tocando a todos los que encontró con el dedo con que tocó a Jesús. Y así como aquel dedo creador del Padre creó cielos y tierras, el dedo de Tomás en una forma simbólica de hablar, habiendo tocado al hacedor de todas las cosas, habiendo colocado el dedo allí en la fuente de donde brotaba agua y sangre, logró pasar por el mundo con aquel cometido, perdonando pecados, sanando enfermos, curando heridos, vendando al que le dolía la vida, cargándolos sobre sus hombros y llevándolos siempre a la presencia del amor de Dios. Es hora de salir para tocarlos a todos en el nombre del Señor, imponer las manos con justicia, con decoro y según las normas de la iglesia, y buscar que los hermanos tocados en el nombre de Dios vuelvan a la casa del Padre. Es hora de postrarnos ante Dios en adoración, ante el Santísimo Sacramento, brazos en cruz, y simplemente repetir hasta el cansancio, Señor mío y Dios mío, y suplicar a esa misericordia infinita del Señor, se derrame poderosa y llene la tierra que tanta falta nos hace. Para que de verdad podamos decir, Jesús, en ti confío, ten piedad de nosotros y del mundo entero, creemos en ti, en tu sangre preciosa, en tu corazón abierto, en tus promesas, en tu palabra, en tu vida eterna, divina misericordia, ejerce tu poder sobre nosotros y ayúdanos a todos en el proceso de la conversión, que seamos tocados por tu amor y por tu misericordia hoy, y que el resto de nuestra vida la pasemos llevando ese toque poderoso a los corazones más necesitados, levantando al pobre en su caída, levantándolo a tu presencia y enriqueciéndolo con todos tus valores y con todas tus promesas. Señor mío y Dios mío, para que no tengamos que escuchar aquello de, porque me has visto, has creído, dichosos los que creen sin haber visto. Ojalá que el mundo entero hoy sea arrobado con estos signos. Y para que no tengamos tanta confusión, mira cómo termina este texto de hoy. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre, tengas vida abundante. ¿Qué dice ahí? La Biblia dice de ella misma que ella no contiene todo el depósito revelado de la fe, que ella no contiene todas las cosas que hizo y dijo Jesús, que hay una parte importante, fundamental, que se llama la tradición de la iglesia que arrastra gran verdad y que complementa con la palabra el quehacer de la historia de salvación. Entonces, cuidado con las frases vacías. Si no está en la Biblia, no lo creo. No tiene que estar. La Biblia misma dijo de ella misma que ella no lo contiene todo. Que es una pequeña, una ínfima parte, poquitos libros, poquitos momentos, algunos repetitivos incluidos, y algunos pura historia. Entonces, ¿qué es lo valioso? Abrir el corazón a este poco de palabra. Abrir el corazón a lo que heredamos en la tradición y abrirle el corazón a la infinita misericordia de Dios que se te rebalará en su momento y te dejará conocer la verdad y esa verdad que hará libre. Vuelve a la casa de papá. Regresa a la vida sacramental. Enamórate del Cristo de la gloria. Pasa a confesar tus pecados en el sacramento de la confesión. Jesús mismo lo instituyó en la mañana de la resurrección. Ven a comerte el cuerpo de Cristo vivo en cada eucaristía y a participar en el plan de salvación. Tú eres el Hijo amado de Dios, por lo tanto, heredero del reino de los cielos. Y conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por ahí. Suscríbete al canal de las dioses, dioseses de Mayagüez, y a este canal Tomás Galarza Figueroa. Tus comentarios, tus sugerencias, y sobre todo tus intenciones para la misa. Déjalas ahí, por favor. Ahí te dejé las lecturas de hoy y otra información importante. Por favor, dale like a este video. Suscríbete a este canal. Colócalo en todas tus redes sociales. Entonces, ayúdanos a evangelizar. Toca la campanita, porque eso ayuda a que recibas las notificaciones cuando subamos otros videos. Y tú sabes, se suben todos los días la humilidad diaria y esta, la humilidad dominical. Abre tu corazón al Redentor. Déjate lavar en el agua que brotó del costado de Cristo que justifica las almas. En la sangre que de ese costado brotó que da vida a las almas. Y bienaventurado tú por haber creído, porque sin duda lo que el Señor te ha prometido se cumplirá. Recibe la bendición de lo alto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.